Vamos a hacer unos pescados, miren aquí tenemos pescado pez vela, son seis filetitos, vamos a hacerlo empapelado con papel aluminio y le vamos a poner pimienta en polvo y sal con ajo, mantequilla y los condimentos que va a llevar los vegetales son brócoli, calabacita, cebolla, papa y la zanahoria que aquí la estamos desinfectando y vamos a hacer una ensalada de romanita, con ajo y pimienta en polvo, rebanando la zanahoria y la calabacita en tiritas para podérselas poner al pescado, la calabacita friéndola con el ajo, la cebolla y un pedazo de chile porque está muy picoso para hacer nuestra salsita, así quedó miren, ya le lavamos bien, le doblamos aquí todo alrededor y ya quedó, ahora lo vamos a poner en el sartén para que se vaya cocinando, tomar para que se vaya cociendo el pescadito, el vapor ahí en el sartencito para que se vaya cocinando bien y quede rico, ya lo vamos a sacar para poderlo poner en el plato, nuestro platillo del día de hoy, nuestro frijolito refrito y nuestro pescado, ensalada, guacamole, jícama y betabel y nuestra agüita y también nuestra salsita, aquí está, así que vamos a probar, gracias a Dios por los alimentos. Ahora mis amores, este pescadito, vamos a ponerle salsita, además está bien picosa, pero está rica, los vegetales quedaron bien suavecitos, nuestra ensaladita, betabel, jícama y el brócoli, pescadito. Delicioso mis amores, háganlo, van a ver que les va a gustar, así que hasta el próximo video, bendiciones, muchos besitos y abracitos de su amiga Mari García que los quiere, bye.